Si ya decíamos que el Chelsea habría hecho una oferta por el fichaje de Hendrik, ahora se suma también el FC Barcelona, el Real Madrid y el Chelsea están también interesados, también había unos rumores por ahí de que la familia quiere que el jugador fiche por el Chelsea y que el propio jugador también lo vería como la opción primordial a día de hoy, por lo que le han ofrecido en ese contrato. El Real Madrid de momento no ha movido ficha, no ha hecho ninguna oferta, se están dando de rogar bastante en este mercado de verano con todos los jugadores que están sonando, tanto como con Sesco, que todos los clubes que están interesados ya han hecho ofertas, Chelsea, PSG y Manchester United, el Real Madrid de momento no ha movido ficha y otra de las opciones que era Hendrik, pues estaban interesados el Barcelona, el Chelsea y el Real Madrid y tanto el Barcelona y como el Chelsea habrían hecho ofertas, el Chelsea están buscando bastantes delanteros, Hendrik que es de aquí a dos temporadas, porque de momento si se ficha no puede llegar, porque tiene 16 años y los jugadores brasileños y demás que sean menores de edad no pueden fichar por un club de Europa, bueno sí que pueden fichar, pero tienes que esperar a que tengan 18 años para que se unan al club y parece que el Real Madrid estaría tardando bastante en mover fichas por estos fichajes y a día de hoy no ha hecho ninguna oferta por ninguno de los dos jugadores.